Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melián y les cuento. Un nuevo sitio web que publicó correos electrónicos filtrados de varios de los principales defensores de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea está vinculado a hackers rusos, según un funcionario de seguridad cibernética de Google y exdirector de inteligencia exterior del Reino Unido. El sitio web titulado Very English Coop dice que ha publicado correos electrónicos privados del ex jefe de espías británico Richard Dearlove al principal activista del Brexit Giselle Stewart, el historiador pro-Brexit Robert Toomes y otros partidarios del divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea que se finalizó en enero de 2020. Con la redacción de César Burgos, yo soy Rosabel Melián y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá por Hormiga TV.